Nosotros hemos presentado en el ámbito de la gentileza y la diplomacia al Consejo Municipal una carta para que se pueda reconsiderar y hemos hecho notar en esta carta las irregularidades que el Consejo Municipal ha realizado, la ilegalidad y algunos delitos que se estuvieran cometiendo. Hoy hemos tomado conocimiento de que no se ha reconsiderado la nota, en virtud inclusive de que el día de hoy se ha advertido una irregularidad más. Según el reglamento, a partir del artículo 100 en adelante, donde establece los mecanismos de voto, establece claramente que el voto blanco, el voto de abstención, suma a la mayoría. Sin embargo, esto no se ha cumplido una vez más y nosotros vamos a adjuntar también una nota en el cual hemos recabado del Tribunal Electoral de Tartanosa, en el cual nosotros hemos solicitado un criterio respectivo y manifiesta que en los únicos casos que se puede hacer la sustitución de autoridades ejecutivas, es a la muerte, renuncia, ausencia o impedimento definitivo u otras causales de suspensión que están establecidas en la ley. ¿Cuáles son esas causales? Por ejemplo, es una sentencia ejecutiva. Solo en estos casos se podía hacer el cambio de autoridades. Ellos hemos hecho notar al Consejo Municipal para que puedan justificar el error que ellos han cometido. Nosotros hemos apelado, repito una vez más, a la gentileza, a la diplomacia y a lo que establece el reglamento del Consejo para que se pueda reconsiderar. No surtido efecto aquello, amerita remitir antecedentes al Ministerio Público porque se han realizado algunas determinaciones contrarias a la ley y la Constitución que aquello está tipificado en el Código Público. Esto implica decir que es...